Pasa el tiempo y te recuerdo todavía como cuando todo sonreía y te lloro cuando pienso en nuestra historia que no puedo arrancar de mi memoria o ese bien que me quisiste tiernamente tanto como siempre yo te quise y toda la culpa no tuviste el día que dejaste de ser mía te fuiste entregando otros amores todos tus encantos que eran míos pero al fin terminaste arrepentida y te fuiste al lado del Señor desde entonces solo vivo suplicando que perdones todos mis errores llorando como un niño ante tu tumba y como un hombre implorando tu perdón te fuiste entregando otros amores todos tus encantos que eran míos pero al fin terminaste arrepentida y te fuiste al lado del Señor desde entonces solo vivo suplicando que perdones todos mis errores llorando como un niño ante tu tumba y como un hombre implorando tu perdón a mi amor lo que te fuiste al lado del Señor igual y como unolitente gu. julios